Salí de Sonora, de San Luis, pa' ser el santo, trato de cumplir un sueño y lo que vivo lo redacto con el diablo. Gracias por ver el video. 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 en la portería, atacando por banda con, me parece que es Jessie era Jenny la que sacaba, ahora si va a ser Jessie la que va a hacer el saque lateral, Jessie que tuvo un golpe durísimo y fuerte, un encontronazo la semana pasada con una de las rivales, moviendo la pelota el equipo de Black Lion viene con Jessie que tira la pelota larga, cuidado con Alma, porque es rapidísima la que protege con el cuerpo, la delantera Lore, le dan a atacar, viene Alma a atacar, a presionar, pero corta bien la defensa, me parece que era Teresa o Daniela, no alcancé a ver la que hizo el corte defensivo era Daniela, la que cortó la pelota y mandó por saque lateral muchísimas gracias, ahí viene mi cariñito viene rapidísima gracias vienes bien apurada, déjame acomodo esto, rápidamente, muchísimas muchísimas gracias ¿no trajiste así de partir? la vas a... para ti, otra así ah, que voy no va hacia la casa ok, nos vemos nos vemos al rato bueno, moviendo la pelota, cuidado con esta porque viene galletas team, viene galletas que ha sacado número 6 va a tirar el centro va a tirar la diagonal le hace el recorte le va a pegarla dejan ahí va a sacar el disparo Karina corta Rosita de manera excelente y manda la pelota saque lateral pero no, no dejan que salga la pelota y va a hacer balón para el equipo de Black Lions aquí le pongo rapidísimo es una Coca-Cola no, es un Amper ¿cómo se llaman esos? Amper no voy a creer que es una bebida embriagante moviendo la pelota el equipo de galletas team intentando atacar que está dando un poco mejor de juego de partido busca por dónde hacer daño pero no encuentra hasta el momento el lugar ni la forma de hacerle daño al equipo de Black Lions sin embargo si ha estado el partido un poco más cargado hacia el equipo de galletas team un saludo a las personas que siguen la transmisión muchísimas, muchísimas gracias escapa la pelota y va a hacer saque lateral para el equipo de galletas team un momento más hablando de la gente que sigue la transmisión muchísimas, muchísimas gracias moviendo la pelota al equipo de galletas vamos a ver qué es lo que hace intenta tirar el trazo largo uy, viene el disparo lejano se escapa la pelota y va a hacer saque de meta vamos a hacer para tomar una fotografía por aquí y bueno ahí está tomando un par de fotografías para el recuerdo de esta gran final entre los equipos de galletas team color rojo contra las Black Lions de color azul con negro intenta salir Black Lions sacan el disparo lejano lejano, lejano no viene Alma que se bota recibe bien y arranca con la pelota de buena manera de buena velocidad Lorena perdón Alma tira la bola larga intenta buscar con Lorena pero Lorena que es hasta el otro lado de la banda si le tira el centro Lorena puede hacer daño viene Alma viene Alma viene Alma viene Alma pone el centro queda la pelota corta y corta bien la defensa del equipo de galletas team que la tira por una banda recupera casaca número 5 corta de manera excelente y así y tira el trazo largo para Alma cuido con Alma porque se subió la moto quien llega primero Alma o la defensa quien va a llegar primero llega la portero ante la buena protección de la defensa que corta de manera excelentísima para que no le gane la pelota y va a ser saque de meta saludos a Hernán Martínez a J.R. Contreras a Alma Eric Nicole Andrea Romero Geraldine Álvarez Javier Andrade un saludo muy efectuoso para todos y cada uno de ustedes gracias 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 por seguir la transmisión de la página de Beto Visión estamos totalmente en vivo en directo desde el campo el musical se escapa la pelota y vamos a ver el movimiento para Jessy vamos a ver la pelota Jessy jugando pero recupera galletas que buena pelota para Karina que buena pelota para Karina puede caer el primero viene Karina viene Karina mano a mano viene Karina mano a mano viene Karina viene Karina viene Karina viene Karina gol gol de Karina bailo festeja en el graderío excelente de finición uno por cero lo va ganando el equipo de Gaeta sin mi querido Julio Ochoa así es Beto un gran contragolpe por parte del equipo de Gaeta le dejan la bola plena la número 62 frente a la arquera prácticamente para moverle la bola hacia un costado y anotar el primero muy pronto en el partido Beto por ahí de 10-15 minutos como bien lo menciona Julio Ochoa fue pronto en el partido atacaba ya se miraba el equipo de Gaeta un poco más sólido atacando generando peligro y logró el primer gol en el marcador uno por cero lo va ganando con gol de Karina vienen de nuevo vienen con Karina el autor del gol vienen con el trazo largo 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 se va por banda derecha se escapa la pelota muy larga me parece y va a ser saque lateral para el equipo de Black Lions se va en un movimiento parece que va a salir Jennifer y va a entrar parece que iban a sacar a una y sacan a otra o algo por el estilo la jugadora se confundió no sé lo que sucedió pero bueno va a ser balón para el equipo va a ser balón para el equipo de Black Lions que lo va a perder uno por cero 17 minutos con 45 segundos ahora moviendo la pelota tienen el trazo largo quien corta la pelota lo corta el equipo de Black Lions rebota viene con Karina no recupera bien la has demorado tienen el trazo largo largo va a entrar el equipo va a mover la pelota Rosita Rosita abre por la banda de derecha recupera el equipo de Black Lions se le escapa la pelota la recién ingresada la quiso controlar y no lo logró este fue un gol patrocinado por nuestros amigos de 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 patrocinado oficial de esta transmisión muchísimas muchísimas gracias moviendo la pelota juega la bola que buena jugada de casaca número 5 vienen con el trazo largo intentaban buscar Arlín buscando la delantera no encuentra por donde recuperan con Iracema moviendo la bola con la vallita no con Diana que está jugando por banda izquierda era Daniela la que cortó ahí por el centro del campo y la Tere allá defendiendo bien parada en la parte defensiva va a entrar la Chapis va a entrar Lisset Solorza no al terreno del juego entra la Chapis delantera por Arlín casaca número 5 en su camisa dice Cintia pero Arlín bueno vamos a ver la pelota van a tirar con el trazo largo se va a venir al terreno de juego Granados si no me equivoco moviendo la pelota Rosita abren por izquierda van a tirar el trazo largo hacen la triangulación parecía que arranca mira que bien protegió la pelota esta puede ser esta puede ser esta puede ser para allá afuera se escapa la oportunidad del disparo pegó en el poste y afuera y viene Rosita rapidísima recupera la pelota le dan una patadita como toda la noche siempre le dan bastante bastante pataditas a por ejemplo ahí a Rosita que alegría ellas si se ganaron el lugar dicen por ahí y bueno va a entrar Cintia Granados al terreno de juego sale América va a entrar al centro del campo sale América con la casaca número 23 y entró Cintia y bueno va a venir el centro lo ponen por abajo queda el balón rebotado pasa entre un mar de piernas balón para la arquera recupera el equipo de Gaeta vamos a ver lo que hacen viene se equivocan en el trazo recupera la delantera presionaba la chapis van ahí con el trazo largo Rosita que buen balón que buen balón si pasas peligrosísimo corta la bola excelente corta Tere corta la bola compañera ahí de preparatoria ambos dos ahí en el Cobas va en la pelota por banda derecha vamos a ver que es lo que hacen corta bien la defensiva viene el balón van a reventar la revientan y levantan la pelota la va a bajar Alma viene el balón chocado fuerte gana la pelota Ana Ana le gana a Alma y va a hacer saque lateral para el equipo de Black Lions que rapidísimo van por la pelota Polet Palomera etiquetan por ahí gracias Cristina Carmona abren por derecha cortan la bola de nuevo vamos Iris Dalí Mendoza si se puede dicen por ahí gracias a todos las personas que siguen la transmisión y que la van a ver más tarde que la van a ver mañana muchísimas muchísimas gracias eternamente agradecidos por estar con nosotros y por seguir la transmisión por ver el partido más tarde más noche mañana muchísimas muchísimas gracias roban la pelota y va a hacer balón para el equipo de Black Lions moviendo la bola tocan por la banda derecha va a venir el centro de parte del equipo de Black Lions vamos a ver va a tirar el trazo largo 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 vamos a ver qué es lo que hacen viene el centro lo pone la pelota porque si pasa es peligrosa corta bien la defensa y va a hacer saque lateral va a hacer saque lateral para el equipo de Black Lions vamos a ver si pueden poner la pelota en el centro del campo partido cerrado complicado para Black Lions tienen que buscar una llave tiro de esquina vamos a ver si pueden hacer daño en esta jugada difícil es difícil agradecemos a Refaccionaria Monreal patrocinador oficial de esta transmisión también agradecemos a Tonatiuh fotografías muchísimas muchísimas gracias va a venir el centro que buena pelota pone en el centro punto penal alma estuvo cerca de encontrarse con la pelota viene Cintia levanta la pelota pone en el centro no entra nadie y va a entrar por la banda allá en la delantera no alcanza a llegar excelente por ahí el centro de Cintia Granados que buscaba hacer daño al equipo y bueno moviendo la pelota tocando el equipo de Galletas Team va a intentar hacer la jugada hace el recorte de la Chappie se quita la primera se quita la segunda se le escapa la pelota viene el equipo de Galletas Team que levanta la bola quien corta corta la defensiva viene Rosita con todo el choque gana primero la defensa me parece que es esta Daniela corta bien y la manda saque lateral 24 minutos con 12 segundos moviendo la pelota el equipo de Galletas Team le pega un rebanón viene Cintia viene fuerte Cintia gana la pelota con Rosita se entienden bien va a abrir por la banda que buena pelota Rosita el trazo largo se le escapa la bola no la puede controlar y esto le facilita el trabajo a la defensiva que es Lorena para tirar la saque lateral tiene que controlar la pelota el equipo de Black Lion si se le escapa la bola cada que Rosita por ahí busca el trazo largo va a ser dificilísimo ¿no? tiene que agarrar la pelota a las delanteras para hacer jugar a sus compañeras saque mal saque de parte del equipo de Black Lion vamos a ver si por ahí la presión puede ser una presión alta ¿no? no dejarla salir vamos a ver si la presión alta le pueden hacer que se equivoque por ahí el equipo de Gaeta Team van a salir con el trazo largo salen por banda va a cortar Rosita le bota la pelota le pegan en el vientre intentan salir viene Rosita y recupera tiene en el centro de campo su compañera dejan la pelota se la dejan a Alma cuidado con esta el trazo largo peje defensivo y viene la Chapis que la aguanta la protege se quita la primera se quita la segunda abre por derecha la descarga de gran manera vamos a ver que es lo que hacen va a tirar el trazo largo no lo tiran lo intentaban pero no hubo destino recupera Rosita que puede tirar el trazo largo por banda derecha la pisa la esconde va contra la Chapis se quita la Chapis abren por izquierda intentan triangular intentan hacer la jugada el equipo de Black Lion intenta tirar la pelota el trazo largo no entra nadie al ataque vamos a ver si se equivocan cuidado porque se van equivocando corta bien Lorena por aquella banda va rapidísimo a cortar la pelota y no dejar que salga la bola se tira una barrida durísima y la manda saque lateral para no regalar el tiro de esquina de gran manera la defensa de Gaeta Steam no por cero no por cero lo va ganando Gaeta Steam 26 minutos con 37 segundos ahora poniendo la pelota el equipo de Gaeta Steam no es Black Lion Rosita viene mano a mano intenta enfrentarla se la intentaba quitar pero le roban la pelota recupera Rosita que tiene es muy hábil no se recupera muy rápido es como un ricochet es uno de estos vehículos que todo terreno ah que buena pelota le pone a su compañera le escapa la bola no la puede controlar se nota rápidamente que Rosita juega un nivel un poquito más alto que la mayoría de sus compañeras tanto que si trae como que un un poco más de de noción de lo que es jugar a este nivel viene Rosita que recupera vamos a ver que es lo que hace a Dios le dice la primera va a tirar el centro lo tira de pierna derecha la deja bien para su compañera se le vuelve escapar la pelota a la delantera y va a hacer saque lateral no recupera la chapis la aguanta la pista la esconde va a venir casaca número 5 no soy seguro si es Cintia o es Arlín 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 es la que va a entrar al terreno en el juego de nuevo Arlín Arlín como se llama la otra delantera que con la chapis la 52 no la 52 se llama Karina Erika muy bien perfecto gracias vienen con el trazo largo va a cortar ahí la el equipo de Black Lion con Rosita vamos a ver que es lo que hace intenta salir con el trazo largo no encuentran por donde recortan la pelota vienen por el centro al campo recuperan vamos a ver que hace por aquella banda Black Lion intenta salir pero la presión es alta del equipo de gaetas saque lateral para gaetas no para Black Lion 28 minutos ahora parece que se va a venir un cambio o lo van a aguantar un poquito la entrada de Arlín ¿qué? ¿qué cosa? ¿eh? ¿sí? ¿dijeron? no no se escucha bien no me asuste Julio Schaar y bueno vamos a mover la pelota el equipo de Black Lion va a intentar sacar el trazo largo me va a estar aquí Julio Schaar pues bueno no puede salir de ahí el equipo de Black Lion en el saque lateral la siena de rinconadas el equipo de gaetas team revientan la pelota y tiran el trazo largo 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 cuidado con esta porque las agarran mal paradas va a llegar primero la Chappie vamos a ver si llega primero la Chappie llega la defensa viene la Chappie llega la Chappie llega la Chappie saca el disparo la arquera impresionante la velocidad de Lisset Solorzeno le ganó a la defensa en el trazo largo arrancó cual loja al viento estuvo cerca de meter el segundo en el marcador que velocidad que bárbara de la Chappie viene con una jugada van a intentar hacer tirar al centro venían para buscar a la Chappie a Lisset corta bien la defensa que rico huele y bueno sale el equipo de Black Lion va a tirar el trazo largo no corta la defensa de gran manera es Daniela quien corta y levanta la pelota saca el lateral donde buscaban por aquel lado a Karina cuido con esta porque viene Karina la autora del primer gol pone el centro tiro centro la levanta y le pega un vidrio por aquel lado tienen la pelota que lo tiene acá en la banca de Gaetas y bueno ya son 30 minutos con 30 segundos ya se va a acabar la primera mitad y bueno vamos a aprovechar para tomar unas fotografías en la mitad del tiempo va a venir el despeje de parte del equipo y bueno se acaba la primera mitad dice el zo pilote mayor no hay tiempo para más y bueno volvemos para el segundo tiempo lo va ganando uno por cero Gaetas Team volvemos y bueno y bueno debe estar a grita hay un Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Muchas gracias a las personas que van a ver la transmisión en vivo, que la van a ver más tarde de manera diferida, a los que la van a ver más noche, a los que la van a ver en la madrugada, a los que la van a ver el día de mañana. Muchísimas, muchísimas gracias. Cerca de iniciar la segunda mitad, ¿todo listo? Los abanderados listísimos. Y bueno, vamos a ver en qué momento. Vamos a ver, por ahí lo tienen los niños jugando de balón. ¿Qué te ha parecido el encuentro, mi querido Julio Choa? ¿Qué impresión te da? Un partido muy bien manejado por parte del equipo del Gavetas, que ha hecho más en conjunto, ¿no? El equipo del Black Lion más que nada está dependiendo de las individualidades que puede hacer tanto Rosita como Alma, ¿no? La número 7, que es rapidísima. Por ahí yo creo que es la ventaja que le ha sacado el equipo del Gavetas durante el primer tiempo, ¿no? No, dicen que no es el 7. Bueno, parece que no encuentran la pelota. Andan buscando el balón del equipo. Bueno, ahí Julio Choa fue el último que lo tenía. Julio, ¿dónde lo dejaste? ¿Dónde? ¿Quién lo traían? ¿Unos chavos? ¿Dónde está la pelota? No la veo. No, nosotros no lo agarramos nosotros, ¿no? Nosotros estamos jugando. En el mismo tiempo con un balón, falta uno. Pero no aparece. Por ahí lo andan buscando por aquí y por allá. Ya volvió la pelota. Ya regresó. Ahí la tira Rosita. Para que salga la bola. Y bueno, arranca la segunda mitad. El partido lo va ganando uno por cero el equipo de Gavetas Team. Moviendo la pelota Gavetas Team a 30 minutos de llevarse el título. Pero viene con todo Black Lion a buscar el resultado. Cuidado con esta porque Lorena ha sacado la pelota. La saca de buena manera por la banda. Por el centro del campo. Vamos a hablar rápidamente de la gente que estuvo conectada con nosotros durante este mismo tiempo. Vamos al 3. Etiqueta Irasema dice, vamos Gavetas. ¿El árbitro es el Chava? Sí, es el Chava. Vamos Siris Dalí Mendoza. Sí se puede, dicen. Saludos a Polet Palomera. Déjenos sus comentarios, digan dónde nos sigues. Estamos muy agradecidos de que esté con nosotros siguiendo este excelente encuentro. Esta gran final categoría de mamás de la liga. Del torneo femenil de la liga. Torneo de mamás de la liga femenil del Bosque 2. Creo que es la manera correcta de mencionarlo. Y bueno, vamos a ver la pelota del equipo de Black Lion. Que la tira con su delantera, que se bota bien. Se quita la primera, se quita la segunda. Cuidado porque si pone el centro es peligroso. Cuidado porque si pone el centro es peligroso. Que da la pelota para Cintia, ¿no? Para que saca el número 23. Vienen en la serie de rebotes. La sacan. Y Cintia intentaba recibir la bola. Viene la delantera. Va a tirar el trazo largo. Va a tirar por la banda. Ya espejeó por todos lados. Cintia intenta poner la chapis. Intentaba poner el balón filtrado y no prospera la jugada. Cuidado porque viene Rosita. Se sube la moto. Levanta la pelota. Se quita una. Se quita dos. Intentaba quitarse la tercera. Pero no logra por donde viene Cintia. Levanta la bola. Le cometen falta a Rosita. Y el balón para el equipo de Black Lions. Va a tirar el balón al área Rosita. De pierna derecha. Esta excelente jugadora de fútbol. Que le pega bastante, bastante bien a la pelota. Vamos a ver si por ahí puede poner la pelota en el centro del área. O si intenta tirar a gol. Viene Rosita. Va a tirar el centro. Le pega la pelota. Intenta segundo. Palos. Escapa la oportunidad. Porque el buen cierre defensivo parece que le pegó en el rostro a la defensa del equipo de Gaeta Steam. No, era una jugadora que quedaba lastimada de Black Lions. Mayra va a parecer que fue la que quedó medio lastimada. El equipo de Black Lions vistiendo de color morado. Gaeta Steam vistiendo de color rojo. Para la gente que se va a ir conectando. Que se está conectando apenas uno por cero. Va ganando Gaetas con gol de Karina. Gran jugada. Viene la delantera rapidísima. Me parece que es Cristina o Erika. No me acuerdo qué nombre nos dijeron. No está en el listado. Pero corta bien la defensiva. Y cuidado porque se va a meter en problemas. Va buscando el centro. Cuidado. Se mete en problemas por ahí. Se complicaba en la vida. Se la tiraba a la portera. Y se complicaba sola la vida ahí la jugadora de Black Lions. Regalando un tiro de esquina. Vamos a ver si van a poner el centro de pierna derecha. Parece que lo va a poner Karina. Que le pega a todas. Que le pega durísimo la bola. Le pega con un tubo. Se sube el ataque. Vallita me parece. Cuidado con esta casaca número 77. Que es bastante, bastante peligrosa. La van a poner de pierna derecha. Karina. Viene el centro. Buena pelota. Punto penal. El cabezazo. Uy. Venía para la humanidad de la Chapis. Baja Alma. Recupera la pelota. Cuidado con esa porque es rapidísima. Viene Alma. Se quita la primera. Alma. Se sube la moto. Va a tirar el trazo largo. Viene Alma. Velocidad. Viene Alma. Velocidad. Le meten el brazo. Viene Alma. Le queda la pelota. Rosita. Cuidado con Rosita. Cuidado con Rosita. Se alarga la pelota. Rosita se le escapa la pelota. Rosita. 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 El disparo. La portera. Viene de gran manera. Hilda. Rebotando la pelota. Excelentemente bien colocada. Aguantando el embate de Rosita. Y el balón para el equipo de Gaeta Stingcom. Karina. Que se sube. Cuidado con esta. Viene Karina. A poner el trazo largo. Buscando a la ofensiva. Pero la jugada no prospera. Y ahora se va a venir el terreno del juego. Me parece que es Arlín. La que va a entrar a la cancha. También va a entrar Sazueta. Que es Jenny. Al terreno del juego. O sea. Van a ir los cambios. Moviendo las piezas. Los directores y las directores técnicos. De ambos equipos. El equipo de Gaetas. Va a entrar Arlín. A la delantera. Me parece. Vamos a ver que movimientos hacen. Quedo con esta. Porque viene el equipo de Black Lions. Queda la pelota. Alma le rebota la bola. Quien va a llegar primero. Llega la portero. De buena manera. Se queda con ella. En dos tiempos. Se queda con el esférico. Y va a salir con un trazo largo. Me parece. Le pone calma. Le pone colmillo. Va a tirar el trazo largo. 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 No. Si. Quien recupera. Recupera. El Black Lions. Pero en el rebote. Le queda la pelota. Al equipo de Gaetas Team. Que tiraba. El balón. Buscando. Por allá. A su ofensiva. Pero de buena manera. Por allá. Jessy. Se quedó. Con la pelota. Bueno. Se vienen los cambios. El abanderado. Dice que no hay cambio. Le pone calma a él. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Viene la pelota. Cuega con esta. Porque le cae a la chapis. Le cae a la chapis. No. Corta bien la defensiva. De buena manera. Buscando las espaldas. La chapis por ahí. Pescar por ahí. En una mal parada. La defensiva. Que le caiga la pelota. Y enfrentarse un mano a mano. Pero bueno. Se van a venir los cambios. Ahora sí. Le hacen la señalización. El abanderado. Se viene el cambio. Por parte de. Por parte de Black Lion. Sale. ¿Quién? Sale la defensa central. Me parece que es Mara la que sale. Vamos a ver rápidamente. ¿Quién sale? Sale casaca número. Once. Lorena Rico. Y sale del otro lado. La número catorce. ¡No! Sale Lorena Rico. Que venía jugando de. No la tengo. No está. Uy. Cuidado con esta. Porque viene Alma. Viene Alma. Viene Alma. Viene Alma. Viene Alma. Cierra la defensa. Fuera de lugar. Sale Lorena. Y entró Jenny. Entró. Salió también. Yesenia. ¿No era fuera de juego? No. Uf. Y entra Arlín. Vamos a ver dónde colocaron Arlín. Déjame ver rápidamente. Parece que Arlín va a jugar en. La banda izquierda. No. La banda derecha va a jugar Arlín. Arlín. No respetó la distancia. Tarjeta amarilla para la delantera. Cazaca número 7. Para Alma. La banda Karina. El chaval no. Dice que no respetó la distancia. Y bueno. Se llevó la tarjeta amarilla. Acomodan sus pies. A los dos directores técnicos. Van a salir con el trazo largo Karina. Que la levanta bastante. Bastante bien. Van a buscar por allá. A la Chapis. Vienen con el trazo largo. 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 Buscando a la recién ingresada. ¿Quién corta primero? Cuidado porque si no cortan. Se van a meter en peligro. Corta bien la defensiva. Viene Cynthia Granados. Levanta la bola. La levanta altísimo. Y viene Rosita intentando pegar el cabezazo. La va a ganar por arriba. Rosita me parece con la velocidad. Levantan la bola. Uy. La andaban planchando. Pero no logran golpearla. Viene Alma con todo presionando. Viene Lorena. Saca la pelota. Rompemos y nos acomodamos. Como los defensas de antaño. Viene a sacar el equipo de Black Lion. Va a buscar a Rosita. Parecía que el saque era malo. Dice el árbitro que no. Que siga. Corta Karina. Y va a hacer saque lateral de nuevo para el equipo de Black Lion. Que está intentando atacar y buscar por donde hacerle daño. Ocho minutos con diez segundos. Compartan señores. Comenten. Etiqueten. Dicen vamos Gaetas. Vamos Black Lion. Está dividido ahí. El porrerío. Recupera el equipo de Gaetas Team. Que va a tirar el trazo largo. No puede porque rebota la pelota. Pero ahora le quedó en la humanidad de la jugadora de Gaetas. La Chapi recibía la bola. Intentaba poner un balón filtrado. No logra prosperar la jugada. Y recupera a Cintia. Que la deja con Rosita. Alma. Que se sube la moto. Ahora sí es Alma la que va a ir a presionar contra Karina. Pero Karina protege de gran manera. Protege con el cuerpo. No deja que pase Alma. No deja que avance la jugadora. Y va a hacer saque lateral. Para el equipo de Gaetas Team. Fija la bola Arlene. Fija la bola. Pone el balón largo largo largo. Arlene intenta peinar. Corta la defensiva. Y se va la pelota a saque lateral. ¿Cómo te llamas? América. Por favor. América. Bueno va a salir la. América y va a entrar el número 85. Que dice Smiles en su camiseta. No tengo el nombre de ella. ¿Tú sabes cómo se llama Julio? Ya la había visto jugar yo en categoría libre. Y bueno. Mueve la pelota a Lorena. Con el saque largo largo largo. Buscando a Arlene. Arlene se queda con ella. Hace un recorte muy bueno. Para poner el trazo largo. Pero el balón se estrella en la humanidad de la defensa. Vienen con Smiles. Esta que acaba de ingresar. Protege con el cuerpo. Parecía falta. Dice el árbitro que no. Dicen que siga. Parecía que metía los brazos. Dicen que no. Y sigue la pelota. Corta bien la defensiva. El balón rebotado. Una serie de rebote. Nadie se puede quedar con ella. Gaitas. Vas a hacer el recorte. Intentar tirar el trazo largo. Pero no. Intentan. Hacen la finta. Como que van a tirar el recorte. O el trazo. Y al final dejan que corra un poco la pelota. Cuega con esa porque viene la Chapis. Cuega con esa porque viene la Chapis. Cuega con esa porque viene la Chapis. Hace sube la moto. La Chapis la esconde. La pisa. Le pone la pelota a su compañera. Agarra el recorte. ¡El disparo! ¡Iris! Me parece que es Iris. De nuevo en la portería. La porra fuerte. Allá apoyando. A la defensa. Qué bien se quedó con ella. Viene el equipo de Gaitas Team. La controla. Le puede pegar de lejos. Le roban el camelo. Y la cintia. ¿Qué se sube la moto? No. Es Rosita. Que abre por izquierda. Vamos a ver qué es lo que hace el equipo de Black Lion. No logra prosperar la jugada. Le roban la pelota. Viene Arlene. Se la pone para la Chapis. Que se bota bien. Va a proteger con el cuerpo. Se da la vuelta a la Chapis. Se da la vuelta a la Chapis. Saca el disparo. ¡Gol! ¡Gol! De la Chapis. Go de Lisette Solorzano. Lo hizo la Chapis. Lo hizo de gran manera. Protegió con el cuerpo. Se dio la vuelta. Definió de pierna izquierda. Cayó el dos por cero. Gran definición, mi querido Julio Ochoa. Excelente. La manera de definir de Lisette Solorzano. Así es, Beto. Una muy buena definición por parte de la Chapis. Primero el balón exacto que le ponen. Después la Chapis inteligentemente deja pasar la bola para quedar perfilada. Hacia su pierna izquierda. Nada más le dio un pasecito a la red venciendo a la arquera. Una gran definición. Un pasecito a la red. Viene Karina avanzando por banda derecha. Cuidado porque va a poner el centro. Es peligrosísima. Lisette se tira a la diagonal para esperar en la media luna. Qué buena definición de Lisette Solorzano a la Chapis. El pasecito a la red. Me parece genial el comentario de Julio Ochoa. Va a ser balón. Parecía que era balón para Black Lion. No es balón para Gaeta Sting. Excelente Iris dice por ahí. Se le dice este Peralta. Vamos Black Lion. Qué buena definición ahí de Lisette Solorzano. Dame cambio. Dame cambio. Va a ser cambio. ¿Desde cuándo? Árbitro. Y bueno el árbitro no. Abanderalo. Te pedí cambio. ¿Desde cuándo? Te pedí cambio. Vamos. Viene el cambio. Ahora sí. Lo otorgan. Va a entrar al cazaque número 10. Va a salir Yesenia. Por la banda sacrifican ahí a una defensa. Y me parece que va a entrar una delantera. Cazaque número 10. Va a entrar cazaque número 10. Ahí al terreno de juego. Vamos a ver si logra prosperar y hacer una jugada. Me parece que es Brisa la que va a entrar al terreno de juego. Viene el centro de parte de Gaetas. Queda la pelota. El balón rebotado. Corta la defensiva. Vamos a ver si abren la bola. Va a recuperar bien Black Lions. A Dios le dice Alma. Me parece. Roban la pelota. Atacando. Intentan triangular. Abren por la izquierda. Viene Rosita con toda la velocidad de Rosita. Impresionante. Viene Alma. Ahí puede poner la pelota para Rosita. Buena pelota. Rosita contra la defensa. Aguanta el empellón. Protege con el cuerpo. Va a ser la de la jugada individual. Van con Alma. Intentan triangular. Se le escapa la bola a Alma. Que él sigue luchando y peleando la pelota. Pero me parece que ya no va a prosperar la jugada. Revientan la bola. Va a llegar primero Black Lions a levantar la bola. Intentan buscar el centro. La abren por la banda. Y ya están cansadas algunas jugadoras. No sé si por ahí vayan a hacer algunos cambios. Me parece que sí viene la Chappie. Se sube la Chappie a la moto. Vamos a ver qué es lo que hace Lisette Solorza. No aguanta. Abre por izquierda. Le deja la pelota a su compañera. Se entienden de buena manera. Vuelven a tocar. Pero Cintia de buena manera. Colocada en el centro del campo. Recupera a Cintia Granados. Choca con su compañera. No se habla. No se entienden. Viene con el trazo largo. Le rebota la bola. Vamos a ver. Por ahí. Si no logra sacar la pelota. Le roba la delantera del equipo. De Gaeta Steam. Corta bien. Daniela. Intentaba salir. Y sale bien con Arlene. Que entiende a la pelota larga. De excelente manera la defensa. Corta la bola. Y es varón para el equipo. De Black Lion. Que hace la pinta. A Dios le dice. Va a buscar por la izquierda. Tira la pelota al trazo largo. Pero excelente Daniela. Protegiendo la posición. Intentaba rebotársela. A ella. No logra. Hacer la jugada. Pero va a hacer saque lateral. Para el equipo. De Black Lion. Daniela de nuevo. Viene Daniela. Con el trazo largo. Que buena pelota. No. Es. Yesenia me parece. O Graciela. No tengo. Su número. Anotado. De hecho no trae número la jugadora. Por eso nos complica un poco. Decirle el nombre. Pasita quizás sea. Bueno. Lo va ganando el equipo. De Gaeta Steam. Dos por cero. Un gol de Karina. Un gol. De Lissette Solorza. La Chapis. Un marcador. Que le está dando el título. Hasta el momento. Mande. Celebró como CR7. Como CR7. Sí. Celebró como Cristiano Ronaldo. Ya vimos de quien es fan. No de Messi. Sino de CR7. Viene Karina. Con el disparo. Golazo. Gol. Golazo. Impresionante. El zapatazo. Pierna derecha. De Karina. Nada para hacer. Nada que hacer para el arquero. Que zapatazo. Le pegó de muy lejos. Golazo de Karina. Que le pega. Con un tubo. Y va a salir la Chapis. Me parece que va a pedir el cambio. Ya cumplió por ahí. Por ahí están haciendo algunos movimientos tácticos. Parece que va a entrar una de las jugadoras. Va a salir el equipo. Viene con el trazo largo. Queda la pelota. Uh. Parecía falta. Sí. Es falta. Sobre Alma. Me parece que se van a venir un par de cambios. De parte del equipo. De Gaeta. Team. Dieciséis minutos ahora. Va a salir Erika. La delantera. Y va a entrar. Kazaka número 92. Un momento más. Le decimos quién va a entrar. Por parte de Gaeta. Team. Número 92. Va a entrar Blanca. Esta que fue la que metió el gol. El partido pasado. Si no mal recuerdo. Entró y metió un gol. Va a entrar Blanca. Ahí a la delantera. Saludos a mi esposa. Denise. Número 22. De parte de Chiquitín. De Black León. Dice José Villegas. Denise. Número 22. De Black Lion. Número 22. Sí. Número 22. Número 22. Número 22. Número 22. ¿Rocita qué? Rosita metió dos penales. ¿Rocita metió dos penales? Sí, sí, sí. Quedó un 3-2, ¿no? Ese juego. No, bueno. No sé quién es Kazaka número 92. Es la jugadora que juega aquí por la lateral. ¿Brisa? Sí, la esposa Denise se llama, dice. La esposa de mi buen amigo José Villegas. Aquí nos gustó Brisa. A lo mejor tiene un nombre, ¿no? Cuando les pedimos el nombre. O fue cambio, una de dos. Fue cambio. Un t2 es, dijo que era Daniela. Denise. Ya le cambiaron el nombre a tu esposa. Incluido José. Y bueno, vamos. Gaeta, Dizalino, Salceda. Qué golazo, ¿no? Qué golazo metió ahí. Karina. A ver que le pegó bastante bien. Salónica saca número 18 al terreno de juego. ¿Dónde? No va a poder seguir la jugadora, ¿no? Que era una jugadora lastimada de parte de Black Lion. No se puede levantar, no se puede recuperar. Le voy a tomar una foto a tu esposa, José, para que la tengas ahí de recuerdo. No más que nos den oportunidad. Si vienen algunos cambios, ¿para qué? Darle oportunidad a las jugadoras. Por ahí le damos una foto. Le intentamos tomar fotografías a todas y a todas las jugadoras. Pero a veces es complicado. Saludos, compa. Beto, desde la Ciudad de México. Dice José Villegas. Ah, mira, un saludo a la Ciudad de México. Preciosa Ciudad de México, ¿eh? Maravillosa. Yo quedé extasiado de esa ciudad. Quedé maravillado. Ya he ido dos veces, pero esta ocasión la pude disfrutar muchísimo. Y bueno, parece que no va a poder seguir. Queda lastimada la jugadora. Lamentablemente para ella se acaba el partido, se acaba la final. Allá veo los trofeos listos para entregarse. Sí, dicen por ahí que debería haber un carrito para las desgracias. Posiblemente, sí. Estoy tomando aquí algunas fotografías, aprovechando el momento. Y bueno, agradecer a todos los patrocinadores de esta transmisión. Gracias, Art, Tortas, Gaeta. Muchísimas gracias. Vamos a poner aquí un rapidísimo spot. Donation Fotografía. Somos un concepto único en San Luis y la región. Si tienes una quinceañera o boda en puerta, nosotros somos la mejor opción. Paquetes super económicos. Y somos los únicos que entregamos en 15 días. Llámanos al 653-117-3139 o búscanos en Facebook. ¡Gracias! 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 Y bueno, en los cambios va a pegarle Rosita Y una de esas preguntas de la transmisión Le va a pegar de pierna derecha Rosita Cuidado con esta porque le pega de manera maravillosa Cuidado Vamos a ver que es lo que hace Muy peligrosa esta Rosita Parece que es la campeona de goleo Ay mero, con eso está bien Si logra brincar la barrera es peligrosísimo Una buena distancia Es una distancia que a mi me encanta Pegar a la pelota, viene Rosita Viene el disparo a la portería, viene el disparo Palo Palo tuvo metal que a la pelota Por arriba El disparo de El equipo de Black Lion Rosita andaba metiendo un golazo Vean nada más donde pegó Dice Black Ahí saludos a Black Lion Le pegó muy bien Le pegó muy fuerte, pegó en el travesaño Y se va a venir Gianni me parece que saca número 24 Va a entrar Gianni que saca número 24 Va a entrar aquí por la jugadora lastimada y va a entrar Lorena me parece Va a entrar Lorena por la jugadora lastimada que ya no pudo continuar Y bueno viene el equipo De Gaeta Steam Ah saliste Vamos a ver Black Lion Vamos a ver Black Lion rapidísimo por la banda izquierda Pensé que venía por la pelota Rosita va a recibir, controla con el cuerpo Aguanta bien, protege con el Con el body intentando salir Pero no logra prosperar la jugada Va a salir rápido el equipo de Black Lion Se nos apagó el cronómetro La verdad ya no sé cuánto tiempo va Porque se nos apagó Lamentablemente Porque no, no, no Pero no se hubiera apagado Yo le calculo que van como unos 24 No sé si vaya en eso Moviendo la pelota El equipo de Black Lion Ahorita vamos a preguntarle al profe a ver cuánto va Intentan salir Salen por banda derecha Con casaca número 18 Una de las recién ingresadas Viene con todo Viene la esposa de mi buen amigo Viene Denise Intentando cortar la pelota Y la corta de buena manera La tira por saque lateral Viene la pelota Emocionante partido Saludos desde Los Ángeles, California Dicen Adán Ortiz Un saludo Adán Que estás muy bien Un abrazo y saludos hasta Los Ángeles ¿Qué parte de Los Ángeles? Cuidado con esta Parecía falta Dicen que es falta Sí, sobre el equipo de Gaeta Steam Que va a tener por ahí Un tiro libre de pierna derecha Yo puse ahí el cronómetro más o menos ¿Qué es lo que le calculo? Estamos en Torneo femenil De mamás Torneo de mamás De la liga femenil Del Bosque 2 ¿Es el nombre correcto? Por ahí le pusimos Liga femenil de mamás Del Bosque 2 Y bueno Va a venir el centro De parte de Karina Que le va a pegar Con el casaca Número 62 Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 En el área Viene el centro Por abajo Queda mucho Queda la pelota rebotada La intentaba pegar la izquierda Sineonica Cerca La intentona Recupera el equipo De Black Lion Vere Intenta poner la pelota Qué buena pelota Ponía Vere Pero no la leyó Por ahí la delantera Sí lo hizo Ana No Daniela Que cortó De manera maravillosa Recuperando el equipo De Black Lion Por ahí buscando un gol Que las meta en la pelea Siguen luchando Es algo que tiene Fútbol femenil Que a mí me agrada muchísimo El espíritu de garra De lucha que tienen Es impresionante Viene Rosita Intenta sacar la pelota Viene con el disparo lejano Le pega en la humanidad De la defensa Me parece que era de Lorena Viene Rosita de nuevo Hace la finta Va a buscar a su compañera Viene con Cintia Viene con Cintia Le va a pegar Cintia Lástima Cintia Le queda la pelota Para Lorena Lorena no hizo la corrida Porque sabía que estaba Fuera de lugar Y va a hacer saque lateral Para el equipo de Gaetas Intentó por ahí Pegarle De buena manera Cintia Granados Mañana vamos a estar Tramitiendo dos partidos Ya se va a caer el juego Me parece que van más Ya estamos ahí Rezándolos Dos partidos asegurados Mañana vamos a transmitiendo A las doce de mediodía En el ejido Colima Para que estén muy atentos El partido del ejido Colima Muchísimas gracias Por hablarnos Y inmediatamente después Vamos a estar en el Distrito Federal En el ejido Distrito Federal Contra Compuertas Para que también estén Muy atentos A las transmisiones Muchísimas, muchísimas gracias A la gente del Valle Mexicali Que nos habló Para estos dos excelentes partidos Contra la tecnología HD Y bueno, sí Tiene que respetar la distancia Se lo sabe de manera Ah, le sacan la tarjeta amarilla Ahí a Rosita Por estrellársela Y bueno, le va a pegar Rosita Ya vimos de lo que es capaz Protegiendo su poste La defensa Vamos a ver Qué es lo que hace El equipo de Black Lion Vamos a ver si Rosita logra Brincar la barrera Viene Rosita Viene Rosita El disparo Brinca la barrera Gol Gol De Rosita De fin De gran manera Brincar la barrera Se lo festeja ahí Al rival Tres por uno Qué bien le pegó Brincó la barrera Por ahí Me parece un poco De colaboración Del arquero Pero bueno Cayó el tres por uno Importante Para el equipo De Black Lion Viene la Chapi Lisette Solorza No se quita la primera Hace una pequeña finta Abre por izquierda Viene Lisette Luchando la pelota fuerte El balón rebotado Se va a ir la bola Ya andamos en los 30 minutos Me parece Viene de nuevo El equipo de Gaetas Team Avanzando por izquierda Ponen el centro Atacado fuerte Se atacan fuerte Por allá Karina Y Rosita Que traen una lucha Ahí incesante En el medio campo Rosita rápidamente Se acomoda En el centro Y bueno Va a venir el despeje Largo Me parece Del equipo De Black Lion Van 25 minutos Dicen por ahí Ah bueno Mira Mejor aún Le pega al árbitro Y es balón Para las rojas La regla dice Que si les pega Le pega al árbitro El balón es Para el equipo Que lo golpeó Despejan la pelota Viene con el trazo largo Corta al equipo De Gaetas Team Va a recuperar La delantera Me parece que es Blanquita Intentan bien Las chapis Parecía falta Salvar a las chapis Si le pega Por ahí Rosita Se la lleva Le saca la pelota Pero por ahí También le dio un golpecito Y va a hacer tiro libre Para Gaetas Team Saludo para Denise Es mi profesora de fútbol Dice Chema Ah pues ahí está Un saludo Chema Emocionante partido 24 minutos Y bueno Le va a pegar El equipo De Gaetas Me parece que es la chapis La que le va a pegar a gol La chapis Se agarra el cabello Se perfira bien Se para como Cristiano Ronaldo Se prepara El pose de la chapis Le va a pegar Pierna derecha Vamos a ver Si logra brincar La barrera o no Le están pidiendo Un par de cambios Lissette concentradísima Ni voltea para acá Agarra aire Se concentra Le va a pegar La chapis Pierna derecha Viene chapis Viene chapis Viene Lissette Viene chapis Viene chapis El disparo Palo Palo ya afuera Le quedó La pelota Al arquero Dice el equipo Que fue falta Sobre el equipo De Black Lion Pasó la pelota Entre un mar de piernas Pegó en el poste Y va a ser balón Para el equipo De Black Lion Que va a salir Con el trazo largo Pero presiona alto El equipo De Gaetas Team Y ahí queda la pelota Van a reventar Tentar salir Recuperan con Karina Acuera porque esta le pega Durísimo Viene Karina Viene Karina Palo La portero Tiro de esquina Impresionante lance De la arquera Dios Que hizo un efecto La pelota Muy extraño Por ahí se andaba Metiendo la bola Pero de gran manera La portero La tiró por un lado Me creó Un otro marco Casi 32 minutos Y se volvió crazy Nuestro cronómetro Vamos a intentar aquí Comodarlo rápidamente Por ahí deben dar Como los 28 Se volvió medio crazy Va a venir el centro De parte de Gaetas Team 1, 2, 3, 4, 5 En el área La chapa está esperando Afuera junto Con Arlene Viene el centro Para Arlene Intentaba cabecear Se escapa la oportunidad Por ahí el chava Voltea a ver Su cronómetro Voltea a ver a su banderado Ver Si va a haber cambios Va a haber cambio Por acá le piden el cambio Y bueno Va a salir Arlene Y va a entrar Cazaca número 26 Al terreno del juego Parece que es Dani Quien va a entrar Al terreno del juego Vienen con el trazo largo También viene Dani es la que va a entrar Al terreno del juego Cazaca número 26 De recién ingresada Pierde la pelota Contra Rosita Que tira el balón Largo, largo, largo Que buena pelota Vamos a ver quien llega primero Si la defensa O la delantera Llega primero la delantera Va a intentar Indudar la pista Le esconde Se quita la primera Puede tirar el centro Lo tira de tres dedos Para Rosita No Para esta Cazaca número 6 Venía Cinta Intentar pegar la pelota Le pega de lejos A todas Pero no prospera la jugada Le pegó No tan fuerte El árbitro voltea A ver su reloj Van a levantar la pelota ¿Quién viene? Rosita Cuidado con esa Porque es peligrosísima Pero ahorita se quita la primera Le cometen Falta Le sacan el taquete Falta Me parece raro Que no hayan sacado tarjeta Para Karina Va a entrar al terreno del juego Dani Y le va a pegar a gol Rosita de nuevo Que ya vimos que le pega Bastante duro Le va a pegar a gol Desde ahí Está muy lejos Me parece Pero se va a intentar Y se va a calar Rosita Cuidado porque si brinca La barrera es peligrosísima Rosita 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 Saca el disparo Cuidado con el rebote Gol Gol De Rosita 3 a 2 Les comentaba Desde el principio Se ve que Rosita Juega a un nivel Un poquito más alto De lo habitual 3 por 2 Lo va ganando El equipo De Gaetas Team Y está cerca de acabarse El partido El profe no sabe Precisamente que hacer Pero viene con todo Black Lion Que tiene el envío anonímico Cuidado con esta Porque atacan por la bando Cuidado porque atacan por la bando Va a intentar hacer el recorte Se va a alargar la pelota Y va a hacer saque de meta Vamos a ver que es lo que Parece que se van a venir Algunos cambios Vamos a ver que es lo que sucede Vamos a ver que se van a ir a un par de cambios Entra Olga Que saca el número 19 Y bueno se vienen los cambios Por parte del equipo Se vienen los cambios Por parte del equipo De Gaetas Team Movimientos tácticos Para tratar de revertir esto De que no les vayan a empatar Más que nada Porque si les empatan El partido va a ser Pues va a ser muy complicado ¿No? 3 a 2 El partido Dos tiros libres De Rosita Que hasta el momento Tienen el partido Casi casi Al empate Y queda bastante tiempo Por ahí Escuché que quedaban 4 minutos Viene Rosita Pone la pelota Cuidado con esa Porque la delantera Recibe Las dos faltas Se las cometió por ahí Karina Y pues Rosita no ha perdonado ¿No? En los tiros libres Se van a venir un par de cambios más Intenta acomodar el profe Sus piezas de Gaetas Team Pero si se le ha complicado Bastante Bastante El partido Se oía fuerte el porrerío Ahora se escucha un poco De silencio Vaya La redundancia Y van a salir Con la pelota El equipo de Black Lion Va a llegar primero Rosita La lucha la esconde Intenta hacerlo en duda Le cometen Falta 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 sobre Rosita 3 por 2 Va a tirar el tiro libre Lo va a cobrar ¿Quién? Nadie no quiere cobrar Viene Rosita a cobrarlo Si va a ir al área A buscar la pelota Y va a ser ella Vamos a ver si intenta Pegarle al arco O si intenta Buscar el centro Vamos a ver Que es lo que hace la jugadora Que sin duda Ha sido la jugadora Más determinante De parte de Black Lion Le va a pegar Pierna derecha Cuidado porque es peligrosísima Ya lo vimos Y la portero Le ha sufrido bastante Con los tiros lejanos Vamos a ver Rosita Le pide que suba Su compañera Está lejos Ahora sí Me parece Se va a cambiar De portero Va a estar la chapis A la portería Va a entrar la chapis A sacar la chamba No a la portería Mi querido Julio Ochoa Porque siente Que se le está complicando El juego Y no quiere que haya Errores De ningún tipo Esto es lo que hace Una buena líder De todo Le entra Sin pensarla Van a entrar la chapis Ahí a la portería Van a venir con el centro ¿Quién le va a pegar? Rosita La chapis ya metió un gol Y ahora entra la portería A tratar de sacar Las castañas del fuego Viene Rosita Le va a pegar Rosita Viene el centro Cuidado porque si la bota Es peligroso Cuidado porque si la bota Es peligroso Corta bien la defensa No alcanza a llegar A la portería Y viene la recién ingresada A cortar la bola Va a hacer saque lateral Para el equipo De Black Lion El tiempo corre Deprisa Cuidado con esta Vamos a ver si Rosita Le pega gol Lo manda al centro Va a tirar al centro Lo pone por abajo Entra en un mar de piernas Recupera Blanca Se acabó el partido Se acabó El equipo de Gaetas Team es campeón 3 por 2 El partido lo ganan Un partido durísimo Para ellas Complicado Pero logran llevarse El título En un partido Dificilísimo Mi querido Julio Ochoa Si así es Complicadísimo Para el equipo De Gaetas Que Cuando le iba ganando 3 por 0 Empezaron a hacer Bastantes cambios Desestabilizó bastante El parado táctico Y ahí fue cuando Black Lion Aprovechó Y en dos En dos Pinceladas De tiro libre De Rosita Los acercaban El marcador Pero pues ya Muy tarde No Beto Por ahí Tardó demasiado El equipo de Black Lion En reaccionar Y el equipo de Gaetas Se lleva Este trofeo Y el campeonato No Merecido Merecido El equipo Que dio más Y jugó Mejor Si el equipo Que hizo Por ahí Muy bien Las cosas Se llevan El título Perdón Se llevan El título Jugando De gran 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 Manera Dos tiros Libres De Rosita Los fusión En unos predicamentos Bárbaros Pero lograron Llevarse El ansiadísimo Título Qué difícil ¿No? Haciendo cambios Para tratar De que jugaran Todas Y Se les andaba Complicando Bastante la vida Ahí está El festejo Que hace el equipo De Gaetas Team Con su porrerío Allá tenemos La toma Allá al fondo ¿Cuántos cambios Hacían los equipos Por partido? Uno Dos ¿No? Cuando mucho Bueno se intentó Que todas las jugadoras Participaran Iban tres a por cero No esperaban Que se les complicara Tanto Pero bueno Se logró el objetivo Que era el título Julio Sí pero Bien Bien trabajado Ahí por parte Del equipo De De Gaetas Y ahí el equipo De Black Lion Pues salen Despidiéndose De la afición Que los acompañó El día de hoy Y pues Sobre los cambios ¿No? Es dificilísimo Cuando hacen cambios Demasiados cambios Más que nada Y no sabes Ubicarlos ¿No? No se saben Ubicar Tus jugadoras Pues demasiado Complicado Ya cuando se quieren adaptar Ya es demasiado tarde Cinco o diez minutos De adaptación En la nueva posición Pues Son cinco o diez minutos De ventaja Que le das A tu contrario Con esta bella imagen Nos vamos a despedir Del equipo campeón El equipo de Gaetas Team Caminando hacia la banca A disfrutar su título No sabemos Si va a dar premiación Ahorita O más tarde Pero por lo pronto Nosotros vamos a ir Ya recogiendo Y despedirnos Ustedes con el equipo Campeón en la toma El equipo De Gaetas Team Vence tres por dos A Black Lion Gracias Nos despedimos Nos despedimos No sin antes decirles Que somos Fuimos Y seremos Beto Visión Muy buenas noches Un segundo Tribunal Mi proximity Voy a tener lo que no pude De pequeño Salir de Sonora De San Luis para hacer es tanto trato de cumplir un sueño y lo que vivo